Con una inversión de 80 millones de colones se llevó a cabo la remodelación del edificio donde por años estuvo la estación de bomberos en San Isidro de El General. Tras una permuta que se dio entre el Cuerpo de Bomberos y la Municipalidad de Pérez Celedón, esta segunda se dejó esta estructura, donde ahora están funcionando en el primer piso toda la parte administrativa del Consejo Municipal. En este lugar están las oficinas como las secretarías y el abogado, además de las salas para las reuniones de las comisiones, por lo que las sesiones se seguirán realizando en el Complejo Cultural Los Martes Las Ordinarias y Los Jueves Extraordinarias cuando corresponda. Muy satisfechos con esa inversión tan importante que se hiciera ahí de un proyecto que en su momento cuando se hizo el canje, la permuta de esa antigua propiedad con bomberos y la nueva propiedad donde hizo la sede, la nueva construcción bomberos, desde aquel momento nos propusimos hacer la remodelación de esas instalaciones en un propósito original que era el tema de seguridad, control y seguridad ciudadana que incluye el tema de la policía municipal, al igual que el tema del Consejo Municipal que lamentablemente también por un tema de espacio a nivel de auditorio no pudimos completar esa parte, pero ya al menos lo que es la parte administrativa, la Secretaría del Consejo ya está trabajando ahí en sitio, al igual que los compañeros de parquímetros o control ciudadano que están ahí, incluido el cuarto de monitoreo, el centro de monitoreo que ya ustedes también vieron en detalle y en una nota muy bonita que hicieran para seguridad, para tranquilidad de toda la población y los esfuerzos que estamos haciendo también en momentos tan complicados de nuestra seguridad pública. Así mismo se cuenta con un ascensor que permite la accesibilidad. Alrededor de 80 millones de colones, pues la remodelación completa del edificio en tema de pintura, en el tema de espacios, en el tema de divisiones, pues en el tema de cerramiento también, de seguridad del espacio, el tema de los portones, la accesibilidad también, el tema de accesibilidad a nivel de ascensor que también tiene incorporado y por supuesto ya todo lo que es equipamiento que incluye el centro de monitoreo. Así que pues una inversión importante, financiado, financiado con los mismos recursos de seguridad ciudadana, particularmente el tema de parquímetros. En el caso de la parte administrativa del consejo, están acomodándose todavía. En las oficinas nuevas hay un espacio que se va a utilizar para las comisiones, que estamos moviendo dinero, viendo a ver cómo se mueve dinero para comprar una mesa para 12 personas, porque recuerde que también estamos adquiriendo el equipo necesario a través de las personas de… ayúdeme, los de… y los de abajo, los de informática, a través de la informática que nos van a ayudar a conseguir el equipo que se ocupa para hacer constantemente las grabaciones, ya con una mesa para 12 personas para que incluyan 9 regidores, el secretario, el alcalde y los secretarios para que estén todos en una eventual sesión y que ya con el edificio que se pueda transmitir directamente ya con todo el equipo listo ahí para que se haga… Sí, ya todo eso. Y la coordinación, no sé porque no he tenido una sola conversación con el muchacho para saber cuál es la posición de él, no la he tenido. Mientras que en la segunda planta se ubica el proceso de control y seguridad ciudadana. Dentro de lo que se tiene está el centro de monitoreo y vigilancia de la ciudad, donde se cuenta con la observación de las 26 cámaras ubicadas en diferentes puntos. Eso es un proyecto que renovamos con la empresa Servicios Públicos de Heredia mediante la actualización de un convenio, un contrato que cuenta con 26 cámaras, de las cuales 20 son tipo domo y 6 son tipo cámaras fías. Tiene también 6 altavoces para poder comunicarse con la gente por cualquier incidente que pueda ocurrir. Esto lo maneja Fuerza Pública mediante un convenio específico que fuese firmado en el 2015. Ha servido para resolver muchos casos, para atender casos de fragancia en cuanto a la venta de drogas, asaltos, colisiones en la parte del juzgado de tránsito y para poder dar el seguimiento a algunas bandas que se han incorporado en el cantón para hacer algunos daños, como por ejemplo tachas de vehículos. El edificio está listo y ahora siguen en los procesos de acomodo.